Obviamente tu casa es tu entorno principal de comida. Tú lo que tengas en casa te lo vas a comer. Si tienes cosas poco saludables, vas a comer cosas poco saludables. El tema de cuando viene el ciclo menstrual, esos antojos que yo por ejemplo vivo con mi madre, vivía con mi hermana, sobre todo era mucho el chocolate, muy común. Me imagino que también trabajas con muchas chicas. ¿Cómo manejas eso? Ese tema de los caprichos. El asociar la dieta y el comer saludable con restricción, con otras cosas que implican sacrificio y realmente no es así. O sea, ¿qué más da que los demás sepan si sabes más o no sabes? Tú lo que tienes que hacer es aportar valor a las personas a las que estén y digamos que ponerte en su escalón. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast. El podcast en el que traemos el fitness y la salud explicada para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Kruk. Y hoy jueves tenemos otro entrevistón, pero antes recordaros que tenéis un regalo en el link de la descripción del podcast, o sea, en el Instagram del podcast. Que sí, tenemos un Instagram especialmente para el podcast en el que subimos píldoras de todas estas entrevistas y las ponemos ahí. Y además, en el enlace de la descripción tenéis un regalo. Solamente tenéis que rellenar un cuestionario y os dais un regalo que va a dar mucho que hablar. Y ahora sí, vamos a presentar a la entrevistada de hoy. Ella es médica y especialista en nutrición. Así que vamos a dar la bienvenida a Miriam Rui. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, Miriam, la primera pregunta para que la gente te conozca. ¿Quién es Miriam Rui? Bueno, yo como me has presentado, soy médico. Hice la especialidad de medicina interna. Y después el grado de dietética y nutrición. Y ahora mismo, pues, digamos que me considero más bien formadora en mi proyecto profesional en el cual estoy volcada actualmente, que es una escuela online de alimentación saludable. Y además de eso, pues, intento complementarlo divulgando un poquito en redes sociales todo lo que puedo, un poco al alcance de todo el mundo también. Qué bueno, Miriam. Bueno, cuando estuve observando un poco todas esas formaciones que ofreces en tu proyecto EDIAL, me pareció súper interesante porque, claro, tú estableces un poco todas esas bases, como hemos hablado también en la pre-entrevista, esas bases que muchas veces en todas las personas que llegan, aunque cada una tenga sus rasgos particulares, al final hay cosas que a nivel de alimentación siempre hay que repetírselas a todo el mundo. Y tú esto lo has sonado muy bien en ese proyecto tuyo de EDIAL, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué, Miriam, necesitamos hoy en día este conocimiento y esta educación a nivel de alimentación cuando nuestros bisabuelos, y bueno, en nuestra historia evolutiva, jamás hemos necesitado saber qué alimentos eran los que más nos convenían o cuáles no, y aprender a distinguirlos, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Pues yo creo que hoy en día lo que tenemos es una imagen muy distorsionada de lo que es una alimentación saludable. También es verdad que esto no es algo nuevo, como tú dices, nuestros abuelos no tenían este problema, pero es que en los últimos 50, 60 años han habido muchos cambios que han llevado a esta situación en la que nos encontramos ahora y que muchas veces parece algo completamente incomprensible que estemos delante de tanta disponibilidad de información y que realmente estemos más perdidos que nunca para saber qué es lo realmente saludable. Y yo creo que ahora mismo, como tú dices, se necesita una guía que, digamos, ponga un poco en orden toda esa dispersión de conocimientos, todo ese exceso de información y que vuelva también un poco a las bases, a lo original, ¿no? También que conecte un poco con lo que es lógico, con lo que es coherente. Y un poco mis cursos, bueno, mi proyecto va en esa línea, ¿no? A que la gente no necesite que alguien le diga, oye, esto es saludable, esto no es saludable, sino que por pura lógica sean capaces ellos de conocer qué son los alimentos que van a servir para nutrirles, para hacerles sentir bien y para hacer esa función de alimento que es la comida. Sin ninguna duda. Yo creo que el factor diferencial es el cambio que se ha producido en nuestro contexto. Al final, nuestro cerebro, como ya hemos dicho también en algunos episodios del podcast, sigue siendo el mismo que hace 100.000 años, ese cerebro que cuando ve comida, su reacción inmediata es comerse todo lo posible porque vivíamos en un entorno de escasez, pero hoy en día ese entorno de escasez se ha ido al extremo contrario de una abundancia excesiva en la mayoría de países, por ejemplo, en España, ¿no? Y al final, pues, es necesaria esa educación porque si la gente no entiende, ¿no?, eso que le conviene más a nivel de salud, sobre todo con vistas a largo plazo, ¿no?, pues al final va a acabar haciendo malas elecciones porque sabemos que aquí han influido un montón, pues, ese sector de la industria que sabemos que si consumes sus productos de manera continuada, tu salud no se va a ver favorecida, desde luego. Sí, efectivamente. De todas formas, también pienso que, a ver, aparte de lo que es la industria alimentaria, que parece que es, ¿no?, el foco de atención, los culpables de que todo esto ocurra, también tenemos que darnos cuenta que la industria alimentaria simplemente se ha limitado a ir detrás de las demandas de la población. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido, pues, que nuestras vidas se han vuelto mucho más ocupadas, ¿vale? Lo que es el concepto familia se ha desestructurado bastante, ya no hay, digamos, esa figura que había de referente en la casa que se dedicaba, pues, a la educación, a la alimentación, sino que al final, pues, todos formamos parte del mercado laboral y hemos relegado esa función de alimentarnos a la industria. ¿Por qué? Pues, porque nosotros no tenemos tiempo de dedicarnos a ello y la industria se ha limitado a darnos, pues, lo que la sociedad ha venido pidiendo, soluciones rápidas, porque como no tenemos tiempo, pues, necesitamos cosas que sean más inmediatas, de preparar, pues, toda la comida precocinada, toda la comida rápida, digamos, que va a cubrir ese vacío. Luego, también, la comida hiperpalatable, no es más que una solución de la industria a esas demandas de, digamos, satisfacción inmediata que tenemos, quizá, porque como tenemos la vida tan ocupada, no tenemos tiempo para satisfacer realmente nuestras necesidades, ¿no? Esos momentos de placer y buscamos algo que nos ofrezca placer inmediato y ahí también, pues, la industria de los ultraprocesados, hiperpalatables, hiper satisfactorios, puede estar jugando un papel importante. Por eso, yo es verdad que, a ver, la industria alimentaria nos da ese tipo de cosas que no son saludables y que se han convertido en algo muy normal, demasiado normal en nuestras vidas, pero que si pensamos un poquito por qué lo han hecho, no ha sido más que por ese cambio social que hemos experimentado. Es decir, han ido un poco detrás de las demandas de la sociedad. ¡Qué filosófica me he puesto de repente! Muy bueno, muy bueno. Está brutal. Totalmente. Yo me acuerdo, bueno, estos tipos de trabajo de verano, un poquito más precarios en los que, bueno, tienes que pasar muchas horas de pie y llegas reventado, pues, algo que yo tenía muy incluido dentro de mi rutina diaria que era entrenar, comer sano, cocinar. Claro, llevas 8 o 9 horas de pie, súper cansado de estar tratando con gente y es que lo último que se te apetece es ponerte a cocinar y ir al gimnasio. Se te apetece, pues eso, vas al supermercado y es que, de manera inconsciente, ni lo piensas, te vas directamente a los precocinados, comida que sea rápida para meter en el microondas o en el horno y comértela. Tú, Miriam, ¿cómo trabajas esto con las personas? Porque al final, yo entiendo que tú le puedes dar consejos de alimentación, pero tampoco vas a ser capaz de convencer a esa persona para que cambie de trabajo o un estilo de vida que lleva tantos años arraigado, ¿no? Claro. A ver, a mí lo primero que hago es intento hacer ver a la persona cuál es el problema. Porque muchas veces las personas piensan que es una falta de voluntad o que no son capaces o que simplemente, pues eso, y digamos que encima se autocastigan, ¿no? Infravalorándose en ese sentido, en el yo es que no puedo, ¿no? Yo sé lo que tengo que comer porque llega un momento en el que las personas saben perfectamente ya lo que es saludable, lo que no es saludable y ahí todavía la frustración es mayor porque tú sabes lo que tienes que hacer pero te das cuenta de que no puedes. Entonces, lo primero de todo es culpabilizar a las personas porque no añade nada positivo y luego por otro lado decir, mira, vamos a analizar en cada situación concreta, vamos a hacer el divide y vencerás, ¿no? Vamos a hacer de este gran problema, vamos a ir poquito a poco desmenuzándolo y viendo a ver qué cosas son las que realmente te están obstaculizando en cada momento el poder llevar a cabo esto, ¿no? Y entonces, pues al final te das cuenta de que, mira, una de las cosas fundamentales es que como no tengo tiempo, pues al final acabo tirando de comida precocinada o comida rápida y a ver, cuando no tienes tiempo, el tiempo no lo puedes inventar, como tú dices, no lo vas a decir a la persona, pues déjate tu trabajo, pues yo qué sé, manda a tus hijos a un internado, no, o sea, obviamente lo que tienes que hacer es interiorizar, ¿no? Ver cuál es la vida de esas personas y intentar optimizar su tiempo, es decir, no vas a sacar más horas al día pero puedes sacarle más partido a las horas que tienes y ahí influye muchísimo el tema de estrategias de planificación, de organización, que parece una tontería, pero es que es clave, o sea, la organización y la planificación si no dispones de tiempo en tu vida es lo que te va a ayudar realmente a que puedas sacar para adelante un cambio de hábitos de alimentación o añadir cualquier otra rutina que realmente vaya a mejorar tu salud. Qué bueno, la organización es que es clave, es clave para cualquier hábito o cualquier cambio que quieras hacer en tu vida. Es necesario elegir un momento del día en el cual lo vayas a empezar a hacer porque como no lo planifiques de antemano, al final no lo vas a hacer. Y bueno, aquí también me gustaría preguntarte, Miriam, porque, bueno, sabemos que hay gente, que por eso ese entorno laboral, un poco también por este camino al que nos está llevando estos trabajos así un poquito quizá más precarios, que tenemos que estar muchas horas en el trabajo y tal y a veces es que no nos da tiempo ni ir a nuestra casa o incluso hay gente que, imagínate, gente que tampoco se quiere llevar el tupper al trabajo y tiene que comer ahí en un descanso. ¿Qué consejos le darías a esas personas para que coman de manera un poquito más saludable fuera de casa? Fuera de casa, por ejemplo, las personas que tienen que comer a diario de un menú del día en un restaurante. A ver, yo siempre digo que comer fuera de casa aunque tú tengas la motivación y tengas la intención de hacerlo sano, siempre va a ser peor que cualquier cosa que puedas comer en casa. No puedes elegir la calidad de los alimentos que comes, ni la cantidad, ni el tipo de ingredientes con el cual se cocina, ni el aceite que utilizan, ni la cantidad de sal que le echan y encima estás expuesto a, digamos, cosas que no son saludables y, a ver, si basta que te pille un día más cansado que hayas tenido esa mañana en el trabajo torcida para que veas ese flan de chocolate de postre y digas, mira, yo quería comer hoy saludable, pero es que lo tengo ya apagado todo el día. Es que está ya apagado y no me cuesta nada añadirlo, ¿no? Entonces, digamos que es difícil, ¿vale? Es difícil. Entonces, tenemos más que nada intentar amortiguar ese efecto negativo que van a tener esas comidas de diario fuera de casa. Y, a ver, hay una serie de consejos, digamos, generales que se suelen dar a todo el mundo y es en plan intentar que se parezca lo más posible a lo que tú harías en tu casa, ¿no? Al tipo de comida que harías en tu casa. Tú probablemente un miércoles en casa no te tomarías de postre un arroz con leche. Bueno, pues intenta que se parezca lo máximo posible a eso que harías en tu casa. Y también que esas comidas fuera de casa se vean con una perspectiva diferente. Es decir, estamos comiendo fuera de casa pero vamos a pensar realmente cuál es el objetivo de esta comida, ¿vale? Porque cuando yo hablo de comer fuera de casa suelo gestionar todas las comidas fuera de casa, digamos, en el mismo pack. Y entonces, yo lo primero que digo es tú cuando vayas a comer fuera de casa primero piensa cuál va a ser el objetivo de esa comida. Porque habrá días que salgas a cenar con tu pareja un sábado por la noche y el objetivo sea disfrutar del momento, disfrutar de la comida, no estar planteándote si en ese momento esto es menos saludable o más saludable o me va a engordar más o menos, o sea, no, en ese momento el objetivo de esa comida es disfrutar. Pero eso también tienes que aplicarlo a otras comidas en el día a día en el que a lo mejor tienes que plantearte que el objetivo de esa comida simplemente es cubrir el hueco, ¿no? Es como, no voy a decir que sea un trámite pero bueno, básicamente es salvar esa comida igual que la harías en tu casa. Entonces, ¿cuáles opciones son más saludables? Pues intenta empezar con algo de verdura igual que te recomiendo que lo hagas en tu casa empieza con una ensalada con un gazpacho y de luego algún plato que no sea algo excesivamente elaborado porque cuanto más elaborado sea un plato de los que te hacen fuera de casa más probabilidad es que lleve pues mayor cantidad de aceite, mayor cantidad de sal, más ingredientes menos saludables. Entonces, bueno, piensa que no sé, vete a un pesco a la plancha, un calmar a la plancha, una carne a la plancha, algo así más sencillito, evita guarniciones pues tipo patata frita porque en realidad no te va a aportar nada y ni siquiera van a ser las mejores patatas fritas del mundo, también insisto mucho en el tema calidad versus cantidad, es decir, si el día que te quieras comer unas buenas patatas fritas vete al mejor restaurante que conozcas que te van a hacer caseras, cortadas a mano y con el mejor aceite, pero va a comerte las patatas fritas precongeladas que te vayan a poner en un menú del día pues como que no, pide que sea una guarnición de verdura, por ejemplo, tampoco te expongas al pan, es decir, si tú en tu casa no compras pan nunca, ¿por qué tienes que comerte tres trozos de pan cuando estás comiendo de menú del día afuera? Pues mira, conforme lo traen directamente es que no dejes ni que te lo dejen en la mesa porque si te lo dejan en la mesa y no lo quieres comer, vas a tener que estar haciendo un esfuerzo constante por no comértelo, si directamente dices que se lo lleven te estás poniendo las cosas más fáciles, también un poco el intentar ponerse las cosas fáciles y luego ya pues el tema del postre, idealmente pedir algo de fruta y pues si un día lo que decimos, si un día dices no es que mucha gente pues tiene un mal día y esa sensación de necesito recompensarme es algo muy difícil de quitar ese concepto de recompensa de la cabeza, pero yo siempre te digo mira, si te quieres tomar un postre dulce porque ese día te apetece porque piensas que necesitas una recompensa, hazlo, pero hazlo después de la fruta, es decir, tú te coges con el menú del día la fruta que viene en el menú y después si quieres el postre especial aparte te lo pagas aparte después de haberte tomado la fruta, es decir, no te lo niegues, no te lo prohíbas, me parece bien que quieres una recompensa, vale, estupendo, todos tenemos caprichos y nos podemos dar un antojo de vez en cuando, pero intenta hacerlo de esa manera, es decir, cuando tú ya hayas saciado tu hambre completamente cuando no sea algo que ya viene prepagado sino que si lo quieres tienes que hacer un esfuerzo aunque sea económico aparte y ya está y si en ese momento cuando llegas al momento ya en el que te has tomado tu fruta te sigue apeteciendo eso, bueno, pues te lo tomas perfectamente, si quieres compartirlo con alguien lo compartes, si queréis pediros entre los que hayáis ido a comer unos cafés y esa tarta entre todos pues mira, a lo mejor con una cucharada te estás calmando ese antojo dulce y ya no es, no sé, es un poco la dinámica que suelo contar para esto de comer fuera de casa sobre todo entre semana un poco como totalmente porque asociamos el hecho de comer fuera como venga es hora de pecar es hora de ponernos hasta arriba pero claro si al final ese comer fuera de casa lo haces durante toda la semana pues va a tener efectos muy negativos en tu salud como siempre decimos una ensalada no te va a hacer adelgazar ni comerte un postre como ha dicho un flan o un mousse de chocolate tampoco te va a hacer engordar lo que pasa si lo haces todos los días como siempre decimos es lo que hace el 80% de los días no lo que hace ese 20% entonces has hablado ya de cómo llevas el tema de trabajarlo cuando comes fuera pero cómo trabajas tú el contexto nosotros Sergio y yo solemos hablar del contexto físico no más de personas y el contexto perdón contexto de personas y después el contexto físico del frigorífico de cómo tienes tu casa organizada cómo trabajas eso para las personas que quieren empezar a comer un poco mejor Miriam bueno yo siempre le digo que hay que empezar por ponérselo fácil o sea por ponérselo a uno mismo fácil tú obviamente tu casa es tu entorno principal de comida tú lo que tengas en casa te lo vas a comer si tienes cosas poco saludables vas a comer cosas poco saludables si en tu casa lo único que tienes son cosas saludables vas a aumentar las probabilidades de que tu alimentación se base en cosas saludables entonces siempre empezamos un poco explicando cuáles son los tipos de alimentos que es más recomendable tener cuanto más disponibles mejor que tú abras el frigorífico y lo que veas sean productos frescos verdura fruta carnes pescados huevos yogures que tú abras la despensa y lo que tengas sea pues conservas de legumbres conservas de pescado conservas de verdura no hay un buen fondo de despensa de cosas saludables entonces si tú tienes eso y un día te apetece algo digamos poco saludable porque pues oye porque ya digo estamos muy condicionados ¿no? a que cubramos a lo mejor aspectos emocionales de oye estoy más triste o estoy más aburrido o estoy más estresado con comida y eso sería algo para manejar de una manera obviamente con un especialista que sepa enfocar correctamente eso pero lo que está claro es que si vamos a tener esos momentos pues lo mejor es que al alcance que de manera disponible pues no tengamos cosas que no queremos que no queremos comernos cuando nos encontramos así Miriam ¿puedes comentarnos tú algún caso personal que bueno no sé si a ti te sigue pasando ahora o que te pasaba en el pasado a mí por ejemplo pues a lo mejor pues el pan me gusta mucho y es verdad que cuando estoy un poco así con ansiedad con estrés voy al pan ¿a ti tienes algún alimento que ahora te siga pasando que te dé ese capricho o en el pasado que te haya pasado para que la gente así pueda empatizar un poco contigo? a ver yo el pan también es una cosa que yo creo que nunca dejaré de ser adicta a él obviamente no lo compro porque sé que son de esas cosas que si las tienes las acabas comiendo incluso sin necesitarlas ¿no? yo no digo sin querer yo digo sin necesitar porque a mí el pan no me aporta nada es decir no es un alimento o sea es un alimento realmente con poco valor nutricional con alta densidad calórica y yo prefiero cubrir mis necesidades nutricionales y todos mis requerimientos con la comida más densa nutricionalmente hablando ¿no? en lugar de calorías vacías sin embargo a mí me encanta y entonces yo pues sí que es verdad que de vez en cuando pues un fin de semana me apetece y me voy a desayunar fuera al sitio que yo conozco en el que tienen el pan que más me gusta artesanal y me pido pues una tostada con tomate con aguacate con atún con lo que me apetezca pero ya es fuera de casa y para mí ya es algo que no está normalizado que no lo tengo accesible yo si tuviera pan en el congelador yo cenaría una tortilla y uy la tortilla que bien estaría con pan si es que todo está mejor con pan o sea no es casualidad que a la gente le encante el pan porque es un potenciador del sabor o sea en realidad el pan lo que hace es potenciar el sabor y la satisfacción que te produce cualquier otro alimento la gente no se coge el chorizo y se lo come a bocados la gente se come el chorizo con pan y probablemente cualquier cosa que vayas a comer si la acompañas con pan vas a comer más de eso o sea cógete un trozo de queso a palo seco o cógetelo con pan y simplemente imagínate un estudio doble ciego en el que pones ahí a las personas y les haces que coman que tengan ahí para elegir o bien solamente queso y o bien solamente queso y pan y luego suma el computo calórico total que van a acabar ingiriendo es espectacular el efecto que tiene el pan o sea ya no es solamente que sea él en sí mismo un alimento nutricionalmente vacío y denso calóricamente sino que encima hace que se acaben consumiendo más calorías de cualquier otro tipo de alimento en cualquier otro contexto de ingesta en la que te encuentres totalmente y es que tenemos súper súper arreglado aquí la cultura del pan de hecho estás hablando yo creo de panadictos y es que es así tenemos que entender que obviamente el trigo es un cereal que hemos tenido aquí en España pues muy disponible muy barato tal el problema es que esa sobreexplotación y también ya esa que no sea tan como ese pan tradicional que tú has comentado también no un pan mucho más al que se le han añadido cosas para que también nos enganche más ya acaba siendo un vicio acaba siendo un vicio y yo recuerdo cuando era pequeño de eso de comerme colines de comer el pan y de no parar de hecho en un episodio anterior lo contamos eso y es que parece que no pero es que es muy complicado y a mí una cosa que me ayudó mucho a dejar el pan más que quitarlo de mi contexto porque no lo podía acabar de quitar de mi contexto porque en mi casa hay otra gente que no ha conseguido que lo quiera quitar pero lo que hago es pensar y en su día eso me sirvió un montón ya lo tengo automaticio automatizado pero lo que me sirvió fue pensar joder si no como media barra de pan voy a poder comer más fruta más de ese plato principal que coma voy a ingerir menos calorías voy a aportar más a mi salud y eso me ayuda a mí un montón también también parece que no pero a nivel de creencias de información cuando entiendes que también eso no te favorece yo creo que también ayuda a cambiar un poco esa acción por así decirlo esos vicios que tenemos con algunos alimentos que es que es vicio porque ya comes por comer la verdad es que el tema del pan lo dejé de una forma un poco curiosa porque yo hace años empecé a hacer un estudio de dieta baja en hidratos de carbono para el síndrome metabólico y el hígado graso ¿vale? entonces claro yo para poder recomendarle algo a los pacientes del estudio y poder hablar de ello con propiedad dije yo quiero probar esto a ver qué sensaciones se tienen qué recursos les puedo dar pues por ejemplo una cosa muy difícil que yo sabía que iba a pasar a la gente era cuando le dijera que le había tocado la dieta baja en hidratos de carbono y que tenía que dejar el pan y entonces pues obviamente había que buscar alternativas porque si no eso estaba abocado al fracaso y entonces pues empezaba a buscar pues esas alternativas de pan bajos en hidratos a meterte así un poco en experimentar en ese tipo de cosas que claro si no tienes la necesidad pues ni te lo planteas ¿no? es como si tú no eres celíaco o tienes una intolerancia al gluten a lo mejor nunca te has planteado lo fácil o difícil que es llevar una dieta sin gluten ¿no? entonces digamos que yo a veces me intento meter un poco en el papel de las personas a las que intento ayudar y me convierto en celíaca durante un tiempo y entonces veo a ver cómo se manejaría para realmente saber cuáles son las dificultades que se van a encontrar una persona que no pueda tomar lácteos oye voy a ver si es fácil o difícil comer sin lácteos durante un tiempo y también pues lo experimento ¿no? eso me da muchos recursos porque me los he tenido que buscar para mí misma y para esa persona entonces claro yo cuando hice el experimento de la dieta sin hidratos de carbono pues ahí ya realmente aprendí pues lo difícil que era o sea de todo lo que tuve que eliminar lo difícil que era el vivir sin pan entonces pues eso empecé a buscar alternativas de recetas doy un pan con lino un pan con semillas un pan con no sé qué y al final encontré alternativas que luego a la gente le han resultado súper útiles y que a mí también me resultó súper útil porque al principio me permitieron puentear ese craving ¿no? por el pan que tienes en el primer momento en el que no puedes acceder a él pero pasado un tiempo lo curioso es que ya dejas de necesitarlo y tampoco necesitas alternativas al pan o sea a mí ahora mismo me resulta mucho más cómodo vivir desapegada completamente del concepto pan y simplemente decirlo oye sé que es algo que me gusta y cuando me apetezca me lo tomo priorizando calidad que cantidad que el tener que estar dependiendo de no es que sea buscar el mejor pan o que sea un pan de no sé qué no no si lo ideal es vivir sin pan es decir desapegate y luego ya lo gestionas como quieras pero que no sea esa dependencia ni física ni psicológica ¿no? que tienes a a ese alimento pero digo ese como puede ser cualquier otro actualmente todo lo que estamos diciendo con el pan se puede poner con insertar el nombre del alimento poco saludable al que estás enganchado ¿no? y luego también una cosa que has comentado antes Miriam que me ha parecido muy interesante es esa emoción o sea cuando comemos por básicamente paliar emociones y una cosa que también tiene que entender la gente es que ciertas emociones también está bien sentirlas está bien vivirlas o sea está bien tener cierta tristeza tener cierta ansiedad en algunas ocasiones y no buscar siempre la solución rápida para intentar que esa emoción desaparezca muchas veces es que también parece que esas emociones negativas las queremos evitar a toda costa y eso nos hace llevar a cabo conductas compensatorias muchas veces tienen que ver con la comida y realmente lo que tienes que hacer es vale tengo esta emoción la voy a analizar a ver cuál es el motivo real de esa emoción y voy a ver cómo puedo qué acción puedo implementar para que encima de esa emoción me haga llevar a cabo una conducta que me favorezca en la raíz de ese problema pero lo que está claro es que a un problema laboral a un problema familiar a un problema con tu pareja no le va a poner la solución un donut un bollicao ni un trozo de pan no efectivamente y estoy súper de acuerdo contigo en eso que dices y yo creo que el problema es que no nos educan para tolerar la incomodidad ni física ni emocional o sea al final viene a ser una incomodidad igual porque si te pillas un dedo con la puerta te duele el dedo pero si tienes una bronca en el trabajo o con tu pareja te duele el alma por decirlo de alguna forma y el dolor está ahí el dolor es real lo que pasa es que no somos o sea igual que enseguida si te duele la cabeza vas corriendo a tomarte un paracetamol pues enseguida que te duele algo por dentro vas buscando la solución rápida para aliviar ese dolor en vez de simplemente oye permítete experimentarlo no te vas a morir por ello ¿vale? venga te lo digo simplemente y déjalo sentir es una cosa que que no o sea parece tan obvia y tan sencilla pero muchas veces pasa tan tan desapercibida eso de simplemente déjalo sentir deja sentir la tristeza deja sentir igual que deja sentir la alegría pues deja sentir la rabia déjate sentir el dolor del tipo que sea y porque cuanto más lo resistas más va a persistir más problemas va a ser más grande ¿no? más soluciones inmediatas vas a buscar y a lo mejor hoy te sirve con una onza de chocolate pero también vas a crear tolerancia y el siguiente día con una onza no te va a servir y vas a necesitar la tableta entera y un poco pues mira una cosa que viene mucho a cuento ahora es el tema y bueno ya que eres una chica el tema de cuando viene el ciclo menstrual como esos antojos que bueno yo por ejemplo vivo con mi madre vivía con mi hermana sobre todo era mucho el chocolate ¿no? muy común y claro es una acción muy saludable porque no se iban al chocolate 80% se iban a los típicos milka y tal entonces me imagino que también trabajas con muchas chicas ¿cómo manejas eso? ese tema de los caprichos sobre todo ¿no? del antojo de esos tipos de alimentos pues mira en mi experiencia hay antojos asociados al síndrome premenstrual sobre todo cuanto más incompleta es tu alimentación y más insatisfactoria es durante el resto del ciclo normal es decir si es muy común muy común la mayor parte de las chicas con las que yo he trabajado digamos que su dieta no cubre sus requerimientos energéticos simplemente su alimentación es claramente deficitaria es pobre es escasa y eso después cuando llegas a la segunda parte del ciclo donde encima aumentan tus requerimientos ¿vale? porque ese aumento de temperatura esa creación de tejidos todo eso todos esos cambios que se producen en el cuerpo requieren un extra de energía ¿vale? entonces el cuerpo en realidad nuestro cerebro ese extra de energía nos lo hace saber que lo necesita en base a hacernos buscar las cosas más hipercalóricas que sabe que tenemos al alcance y básicamente los antojos es eso es la búsqueda desesperada de nuestro cerebro de un extra de calorías de un extra de energía en esos momentos en los que realmente lo requiere entonces si tú más o menos conoces tu cuerpo porque si realmente nos paramos un poco a analizar nuestras sensaciones tenemos bien regulado el hambre saciedad conocemos cuando hay épocas porque nosotros no comemos todo lo mismo igual que no comes que no tienes las mismas necesidades de un día para otro porque a lo mejor un día has estado mucho más sedentario y al día siguiente pues has hecho mucho más esfuerzo o físico o mental o lo que sea y vas a tener requerimientos diferentes pues también a lo largo del ciclo tienes requerimientos diferentes entonces si tú te vas escuchando a tu cuerpo y vas sabiendo que oye pues los días que tengo menos hambre pues ajusto mi ingesta a esa necesidad y los días en los cuales empiezan a aumentar mis necesidades empiezan a notar que tengo más hambre que cuando termino de comer mi plato de lentejas el cuerpo me pide un poco más y escucho a mi cuerpo y le doy a mi cuerpo lo que en ese momento le está pidiendo obviamente estamos hablando de cuando te pide comida de verdad porque no podemos fiarnos de cuando nos pide un donus o nos pide porque ahí ya influyen otros mecanismos pero si realmente vamos escuchando a nuestro cuerpo y vamos aumentando la ingesta conforme aumentan nuestros requerimientos simplemente por esos cambios fisiológicos que se producen luego tu cuerpo no va a tener esa necesidad imperiosa de pedirte ya en el último momento ese antojo hipercalórico y yo ya digo lo que he experimentado es eso que si la persona aumenta la ingesta para cubrir tener bien cubiertos sus requerimientos no ya en los tres últimos días antes de que te venga la regla sino a lo largo de todo el ciclo desde el momento también desde la ovulación empiezas a aumentar también esa ingesta luego ya no vas a tener ese síndrome premenstrual tan marcado con esos antojos tan marcados eso sí que quede claro que con comida saludable si no lo estamos liando sí igual partimos de esa base sí porque ya hemos hablado también en otras entrevistas de cómo esos alimentos menos saludables al final pueden generar un entorno más preinflamatorio y acabar produciendo mayor dolor menstrual mayores síntomas premenstruales y todo esto y bueno Miriam me gustaría también preguntarte porque bueno para la gente que no te conozca en tu cuenta de Instagram subes un montón de platos de recetas a diario y la verdad que son una pasada pero bueno también nos encontramos muchas veces con que la gente se cree que comer saludable uff que tiene que ser súper elaborado que es que yo no tengo tiempo lo que hemos dicho al principio de la entrevista que me tiene que llevar una hora hacer el plato que sea el guiso que sea tal que encima comer saludable es soso porque es uff pescaba la plancha brócoli ahí hervido sin nada tal realmente sabemos que cuando empezamos aprendemos a comer y hacer un montón de platos con comida saludable se puede comer rápido y se come poder rico o sea que me encantaría Miriam que dieras ciertos consejos para que la gente pues empiece a implementar esto poco a poco que platos se pueden hacer así rápido y también que aderezos o incluso especias otras cosas que vayan más allá por ejemplo del azúcar y puedan hacer que el plato sea más esté más rico también pues a ver yo siempre digo que cocinar no es ser cocinero profesional ¿vale? cocinar en tu casa es juntar ingredientes saludables de una manera más o menos rápida y obtener un resultado que a ti te satisfaga porque también es verdad que a lo mejor lo que me gusta a mí no te gusta a ti o sea que también tiene que ser un poco algo personalizado entonces yo también soy partidaria de oye no inventar la rueda no reinventar la rueda hay un mogollón de cuentas de Instagram un mogollón de recursos hoy en día de los cuales coger ideas si nunca te has metido en la cocina si tienes cero creatividad si no sabes ni cómo se fría un huevo copia copia empieza copiando es decir mira algo que te parezca que tiene buena pinta y cópialo y la primera vez obviamente pues igual tardas mucho más que la segunda vez en hacerlo a lo mejor hay un plato que yo preparo en 5 minutos pues que estoy harta de prepararlo 200.000 veces pero si es la primera vez que lo vas a hacer también ten en cuenta que la curva de aprendizaje está ahí que la primera vez que lo hagas aunque solo sea por el desastre que vas a montar en la cocina igual tardas media hora pero es que la segunda vez tardarás 25 minutos y cuando lo hayas repetido 10 veces pues ya lo harás pues eso con los ojos cerrados entonces siempre hay que empezar y los convientos pues siempre son tórpidos eso es como un ato del mundo pero simplemente hay que tener paciencia hay que tener ganas de experimentar y ganas de equivocarse y en la cocina también es así entonces empieza pues eso copiando porque tú a lo mejor replicas un plato y entonces ya es cuando te das cuenta de si le falta algo para ti en plan oye esa receta que me he hecho me parece que queda un poco sosa porque a lo mejor la persona que te lo ha hecho tiene ahí un paladar ya súper acostumbrado a los sabores naturales pero tú vienes de comer telepiche dos días siete días a la semana entonces tienes que buscar también tu punto y cómo buscar ese punto para aumentar la palatabilidad pues obviamente tirando de potenciadores del sabor como son las especias es decir las especias son clave para conseguir lograr sabores mucho más intensos mucho más potentes con alimentos digamos normales que por sí mismos pueden resultar bastante sosos luego otra cosa también hablamos siempre de la sal de si comer con menos sal pero a ver échale sal para que la comida real te sepa buena es decir no pretendas hacer una ensalada un salteado un revuelto y no echarle nada de sal y que te sepa rico porque luego vas a comer fuera de casa y cualquier cosa te va a salir mucho más rica que en tu casa para empezar porque va cargada de sal entonces no te tires piedras contra tu propio tejado las cosas que son saludables merece la pena potenciarles es el sabor y el problema de la sal no va a estar en que tú te hagas un revuelto de brócoli con gambas al curry muy salado el problema de la sal en la vida de la gente está en la sal que están los ultraprocesados en la sal que está en el pan etcétera entonces si tú vas a cocinarte para ti no te cortes en echarle la sal que necesites para que eso que te estás cocinando te sepa bueno porque ese no va a ser el problema y luego también pues hay muchas veces en las cuales hay que recurrir a otros alimentos que son hiperpalatables y que si no te gustan las verduras pues a lo mejor consiguen que te gusten gracias a el queso por ejemplo yo cuánta gente conozco que el brócoli no lo puede ver ni en pintura pero que si hace por ejemplo una crema de brócoli queso roquefort y dice madre mía esto es el paraíso y la he echado nada es como y esto era brócoli pero si solo me sabe a queso porque es un queso muy potente porque se está ayudando a camuflar ese sabor que a lo mejor te desagrada entonces pues un poco jugar con esos truquitos que bueno yo por ejemplo el brócoli bueno no la coliflor al horno al horno con queso también está súper buena y eso hay gente que al final es experimentar lo que tú has dicho es muy importante experimentar y también yo animo a gente oye que no haga los cambios de golpe que si vienes siempre de comer en todas las comidas o en un bar o de comida precocinada pues céntrate en una comida del día por ejemplo en el desayuno en la comida o en la cena y céntrate en empezar a cocinar ahí ¿vale? céntrate en empezar a cambiar eso y lo que tú has dicho experimentar con diferentes especias por ejemplo yo los filetes de pollo con el ajo en polvo el ajo en polvo la verdad es que es una especie que está buenísima luego también tenemos el orégano la albahaca hierbas provenzales es que hay un montón de cosas que es que no conocemos y al final te vas siempre eso a lo típico y lo que tú has dicho que el problema de la salud hoy en día es la sal que está en esos alimentos ultraprocesados escondida al igual que el azúcar el problema no es el azúcar que te echas en el café un poquito o que le echas a un bollo casero 25 o 50 gramos de azúcar es lo que te estás comiendo a diario entonces eso entender que hay un mundo mucho más allá y que puedes comer saludable puedes hacer platos rápidamente y encima que estén buenos eso es efectivamente pues Miriam normalmente me he enterado que te llega mucha gente sobre todo suelen ser más chicas con obsesión por el tema de bajar de peso y que vienen con dietas que son una locura con muy pocas calorías bueno comentanos un poquito cómo trabajas con ese tipo de chicas el tema de creencias y qué produce ese tipo de dietas en su fisiología ¿no? Pues a ver yo creo que el trabajo más importante cuando cuando vienen es simplemente explicarles cómo han llegado hasta ahí es decir qué cambios ha experimentado su cuerpo a través de todas esas dietas que han estado llevando a lo largo de la vida y cómo han hecho que su cuerpo a día de hoy no sea el mismo que era cuando empezó e hizo la primera dieta ¿no? Y yo creo que ese proceso ¿no? de entender y de aprender qué es lo que ha pasado en su cuerpo por un lado tranquiliza mucho ¿vale? y esa tranquilidad también es muy importante a la hora de afrontar un nuevo cambio de alimentación porque igual que lo que decíamos antes para empezar te desculpabiliza porque muchas veces el problema es la frustración de yo lo estoy haciendo todo bien como me han dicho que está bien pero mi cuerpo no responde ¿qué hay de malo en mí? ¿no? ¿qué me pasa? o sea ¿por qué? o ¿qué estoy haciendo mal? y entonces ese ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué hay de malo en mí? ¿por qué yo no respondo? ¿por qué? ¿no? ¿qué me pasa? una vez que lo entiendes es como vale el problema sigue estando ahí pero ahora ya entiendo ¿no? por qué ha ocurrido entiendo por qué mi cuerpo dieta a dieta cada vez más restrictiva a lo largo de mi vida se ha ido adaptando a hacer lo que él podía con lo que yo le daba ¿no? es como yo siempre hablo de que el tema este de la adaptación del flujo energético o bueno lo que se conoce ¿no? habitualmente como adaptaciones metabólicas o metabolismo lento un poco entre comillas es igual que cuando uno empieza a entrenar para un deporte es decir tú el primer día haces un entrenamiento y tu cuerpo no está acostumbrado y te salen agujetas y bueno pero conforme vas entrenando tu cuerpo va mejorando se va haciendo más eficiente va haciendo eso mejor ¿no? bueno pues tú con las dietas lo que le estás haciendo es entrenar al cuerpo a ser más eficiente con la energía de la que dispone es como que le estás poniendo a prueba si tú partías a lo mejor de vivir con 1800 calorías por decir por poner un ejemplo y tu cuerpo hacía sus funciones normales del día a día con 1800 calorías si tú haces una dieta de 1500 calorías durante un tiempo excesivamente prolongado y tú además lo estás haciendo de una manera muy 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 estricta o sea es como además la frustración viene de ahí no es que yo lo sería rajatabla yo hago exactamente lo que me dijeron que tenía que hacer y probablemente estaba cumpliendo esas 1500 calorías claro tú que has conseguido con tu cuerpo le has entrenado a que sea capaz de hacer lo mismo pero ahora con 1500 calorías es decir en realidad has hecho que tu cuerpo sea mejor más eficiente pero lo estás entrenando para unas condiciones de vida que no son tus condiciones de vida para un tipo de sociedad o para una disponibilidad de alimento para la cual no es útil para lo que lo estás entrenando es como si dijeras no es que yo me estoy entrenando para andar sobre fuego sobre ascuas de fuego bueno genial ahora tienes unos callos así de gordos en los pies y no te caben los zapatos oye estás súper bien entrenado entrenar sobre fuego pero es que a lo mejor no resulta práctico para tu vida normal en la cual andas con zapatos por asfalto pues lo mismo tú con las dietas lo que estás haciendo es entrenar a tu cuerpo para ser muy eficiente con poca energía es como si estuvieras entrenando para una época de baja disponibilidad de alimentos oye que si llega un momento en el que efectivamente viene una baja disponibilidad de alimentos tú vas a tener mayores posibilidades de supervivencia porque ya estás entrenado a eso el problema es que no es la situación ahora mismo la situación es completamente contraria y ese entrenamiento que estás haciendo no solamente juega a tu favor sino que está jugando en tu contra ¿por qué? porque nuestro cerebro efectivamente está preparado para que si hay alimentos pues aprovecharlos a nuestro cuerpo no le gusta estar en déficit energético porque es una situación estresante y el estrés pues a largo plazo no es una cosa no es un estado adecuado empieza a funcionar mal un montón de funciones de nuestro cuerpo entonces si nosotros tenemos disponibilidad de comida vamos a cubrir o sea vamos a cubrir todos esos requerimientos que tenemos y un poquito más por si de lo que nos hemos dejado por el camino entonces por eso yo hablo un poco de lo que son las zonas de control y las zonas en las que se pierde el control con respecto a las dietas y la comida porque la gente también me dice bueno pero entonces si yo me he hecho muy eficiente y tal y como muy poco porque siempre como muy poco porque llega un momento en el que empiezo a volver a engordar digo a ver pues porque tu cuerpo está entrenado a comer muy poco pero tú sin darte cuenta comes más de lo que piensas porque tú en tu zona de control lo tienes todo muy bien controlado y a lo mejor de lunes a viernes si desayunas comes y cenas en tu casa con tu dieta con tus parámetros igual estás comiendo esas 1500 o incluso menos porque como tienes esa digamos esa inercia mental de que cuanto menos mejor pues a lo mejor estás ahí restringiendo mucho pero ¿qué pasa cuando llega un fin de semana? porque no podemos estar en nuestra zona de control siempre luego llega un fin de semana y sales a cenar con unos amigos o viene una boda o de repente vienen las vacaciones entonces es como que nos damos ese permiso mental salimos de esa zona de control y de una manera completamente inconsciente involuntaria hacemos acopio de los alimentos más hipercalóricos que podamos encontrar es lo que decíamos antes si tú no comes pan nunca y estás en déficit calórico ahí tu cuerpo estresado por buscar energía como sea de lunes a viernes y luego el fin de semana sales a un restaurante y te ponen una cesta de pan delante tu cerebro sabe que el pan es un alimento altamente calórico que le va a ayudar a recuperar esa energía que tú no le estás dando entonces tú no quieres comer pan pero vas a comer pan luego te arrepentirás de comer pan pero lo vas a comer igualmente porque no es una cosa que dependa de tu fuerza de voluntad es tu cerebro el que por un puro mecanismo de supervivencia va a hacerte ingerir las calorías que más fácilmente le va a resultar obtener a través del pan a través de ese postre al cual no vas a decir que no una persona que está bien alimentada que disfruta con su alimentación y que no tiene un déficit de lunes a viernes luego llega el fin de semana tiene la posibilidad de pedirse un postre y a lo mejor no se lo pide pero no porque voluntariamente diga no no es que no me lo puedo permitir no a lo mejor simplemente no le apetece o es mucho más capaz de decir pues mira hoy no he entrado en mis planes tomarme este postre no me lo voy a tomar he disfrutado ya suficiente con la cena que me he tomado ya he cubierto mis necesidades hedónicas en este momento entonces eso es un poco el el problema que sí que nosotros en la zona de control controlamos mucho pero después cuando salimos de esas zonas de control digamos que descompensamos con creces todo eso que hemos estado intentando controlar y al final se vuelve un bucle un bucle infinito porque claro todo eso digamos que que te sales y que tú realmente no quieres hacerlo pero que no puedes evitarlo luego si tu relación con la comida no es buena va a hacerte sentir sentimientos pues de culpabilidad de arrepentimiento a lo mejor conductas compensatorias y eso pues al final como digo nos mete en ese bucle de mala relación con la comida que suele haber ¿y cómo pasas de esa mentalidad de dieta tan negativa porque no porque una dieta normalmente el concepto de la dieta que tiene la gente es tortura sacrificio pasarlo mal alimentos que no nos gustan ¿cómo haces la transición de una persona que viene con esa mentalidad a la que tú propones? a ver hay aquí una doble vertiente ¿vale? porque hay una parte de explicar entender lo que te está pasando de mejorar un poco esa relación con la alimentación que sí que puedo aportar pero luego también hay que ver eso por qué ha ocurrido ¿no? es decir por qué esa persona ha llegado a esa situación por qué esa persona no se relaciona bien con la comida por qué esa persona tiene esa digamos obsesión con esa pérdida de peso y esas motivaciones a lo mejor muchas veces es donde está la clave de todo lo demás entonces ahí yo creo que el trabajo multidisciplinar con un psicólogo con una psicóloga que pueda ayudarle a entenderlo y a gestionarlo me parece esencial es decir yo de hecho incluso hay veces en las cuales digo mira yo ahora mismo entiendo tu problema digo pero lo que yo te puedo aportar no te va a o sea no va a ser una solución digo porque la raíz del problema no está en lo que yo te puedo aportar entonces todavía tienes un trabajo previo que hacer antes de de que podamos empezar a trabajar juntas y eso también es importante aunque también existe mucho 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 digamos rechazo no hay mucha barrera a intentar trabajar esto desde un desde un enfoque psicológico es decir la gente yo creo que ya demasiado le cuesta decir voy a un nutricionista entonces cuando llegan ahí al nutricionista que te que te digan no es que ahora lo que necesito es otra cosa pero es que es verdad o sea yo por ejemplo una cosa que me he dado cuenta a lo largo de la vida es que cuando piensas que has encontrado el origen de un problema luego te das cuenta no que hay otro origen superior y cuando encuentras eso ves que hay otro superior entonces también efectivamente nuestro trabajo también es un poco pues eso ir encauzando y no hacernos cargo de cosas que a lo mejor no tenemos las herramientas para poder solucionar porque igual estamos haciendo perder el tiempo a esa persona estamos haciendo perder dinero y también nosotros mismos vamos a frustrarnos cuando no consigamos los objetivos ¿no? que como profesionales queremos y es porque a lo mejor no estamos capacitados para solucionar el problema de esa persona totalmente Miriam de hecho fíjate esto que has comentado a nivel de bueno tengo otro compañero también que es psicólogo José Antonio Infantes y hablamos mucho de ello ¿no? de ese trabajo de psicoeducación previa porque claro cuando nosotros entendemos que nuestros nuestras creencias nuestros pensamientos son los que conducen a las acciones que hacemos en nuestro día a día y esos pensamientos están equivocados en base a experiencias previas erróneas que tú has tomado como verdaderas ya sea porque has aprendido porque has visto repetidamente en la tele que es que la dieta hay que hacerla así o que si X referente o X persona que tú admiras ha hecho no sé qué dieta y tal al final todo eso te lo llevas a tu terreno y ya empiezas a ese bucle negativo que tú has comentado también que es el asociar la dieta y el comer saludable con restricción con otras cosas que implican pues eso sacrificio tal y realmente no es así realmente lo que hay que hacer es aprender a comer bien la mayor parte del tiempo entender que incluso comiendo sano puedes comer hasta más y que no tiene sentido el hacer dieta porque cuando aparte de todas las adaptaciones a nivel fisiológico negativas y todo lo que puede dañar a tu cuerpo el hecho de consumir tan pocas calorías es que estamos en un contexto que es que eso es insostenible eso es insostenible entonces muy importante ese es el primer paso previo a trabajar un cambio de de conducta a nivel de entrenamiento a nivel de alimentación no como un poco como funciona también el cambio de del hábito perdona es que te he perdido justo en la última parte bueno ha cortado un poco no lo que decía es básicamente eso que la importancia de hacerle ver a la persona cómo se debe cambiar un hábito cómo se debe cambiar un hábito a nivel de alimentación cómo funciona el proceso y en la alimentación desde luego no es menos así que así que bueno me parece muy bueno eso también que has dicho de la tita Miriam y ya vamos a pasar con las con las preguntas finales para poner la guinda a este pastel saludable de de entrevista con harina integral y bueno la primera pregunta que hacemos a todos los invitados Miriam es qué hábito de tu día a día recomendarías a esa persona que nos están escuchando priorizar el sueño o sea el tener unos buenos hábitos de sueño nocturno una buena higiene del sueño me parece que es el pilar fundamental para que luego el resto de cosas tengamos la capacidad de poder llevarlas a cabo si no dormimos bien si no descansamos bien da igual todo lo que queramos comer saludable que nuestro cerebro nos lo va a bloquear da igual todas las intenciones que tengamos de hacer ejercicio de tal que también van a ser intenciones prácticamente frustradas entonces yo creo que si tuviera que darle mucha importancia a un hábito sería al sueño ¿cómo lo llevas tú a práctica en tu día a día Miriam? ¿tienes algún ritual antes de dormirte? bueno a ver yo me suelo acostar sobre las diez y media ¿vale? y sí que es verdad que tengo a ver tengo unas luces de estas de casa que cambian de color entonces a partir de las ocho así se ponen como un color naranja más tenue ¿vale? pues para evitar luces demasiado estimulantes mucha luz azul mucha luz blanca y luego cuando ya se acerca la hora de irse a dormir se ponen rojas o sea directamente es como es como un indicador o sea en realidad yo lo que voy buscando es que mi cerebro diga es la hora de dormir ¿no? o sea no es que el hecho de que la luz sea roja favorezca el sueño sino que simplemente crear un poco el hábito de que mi cerebro para empezar ya me está indicando que estoy haciendo lo que estoy haciendo no tengo que estar mirando el reloj para ver qué hora es es cuando la luz se pone roja vete preparándote para ir a dormir y luego por otro lado sin darnos cuenta cuando repetimos una cosa muchas veces nuestro cerebro acaba también digamos condicionándose de alguna manera a que esa es la rutina y que eso es lo que ocurre ¿no? y el tema del sueño va mucho por ese tipo de hábitos y de condicionamientos ¿no? la tontería de lavarse los dientes ponerse el pijama e irse a dormir cuando lo llevas repitiendo durante mucho tiempo basta con lavarte los dientes ponerte el pijama para que te entre sueño obviamente incluyen muchísimos más factores ¿no? el estrés que lleves las preocupaciones que tengas en el cerebro no es algo tan sencillo otra cosa también importante es el tema de la última comida que haces antes de acostarte que no sea inmediatamente antes de acostarte a mí me gusta cenar pronto en torno a las 8 o así también pues para tener tiempo suficiente para que todo ese proceso de la digestión pues no me genere mucha temperatura corporal que luego pues es más difícil dormir y que tampoco me dificulte el sueño entonces pues no sé cenar pronto el tema de las luces el tema de tener una rutina luego también pues se aconseja que antes de dormir pues en lugar de estar estimulándote ¿no? con pantallas y tal pues que hagas otro tipo de actividad que no requiera estar ahí mirando el móvil o una tablet o el ordenador pues leer hacer una lectura que sea algo más relajante que al final todo es crear una serie de hábitos pero eso es una cosa muy curiosa simplemente a modo de paréntesis ¿no? porque yo o sea muchas personas tienen creado una serie de rutinas del sueño que yo digamos particularmente a lo mejor no es como lo más aconsejable ¿vale? por ejemplo ponerse una serie inmediatamente e irte a dormir ¿de acuerdo? sin embargo les cambias a lo mejor hacer algo diferente como ponerse a leer e irse a dormir y al principio les cuesta más dormirse pese a no estar expuestos a luces azules ni nada que el tema de la serie y es un poco al final llega a la conclusión de que es la rutina esta que decíamos que el cerebro tiene interiorizada si esa persona tiene interiorizado que su rutina nocturna es verse su capitulito de la serie X que se esté viendo en ese momento y después irse a dormir a su tercer level le va a resultar mucho más fácil coger la inercia del sueño si sigue manteniendo ese patrón que si de repente lo cambia bruscamente en vez de ver la serie me pongo a leer un libro es simplemente como que se descontextualiza y dice bueno si ahora después del libro no viene a dormir después del libro nunca ha venido a dormir porque voy a dormir ahora si después del libro no venía a dormir ¿dónde está mi serie? si no hay serie no hay sueño entonces si hacemos un cambio de hábitos aunque nosotros pensemos que va a ser algo para mejor siempre hay que hacerlo de una forma de una transición progresiva porque nuestro cerebro es muy puñetero y al cerebro le encanta la rutina le encanta A más B C siempre A más B C y como le cambies A o le cambies B C no aparece entonces un poco hacerlo ahí el cambio transitorio me gusta eso que has dicho Miriam de lo de la luz roja porque al final has creado una señal que te predispone a hacer esa acción y eso bueno en psicología eso es claro el estímulo y la respuesta que le sigue tú has asociado esa señal ese estímulo que es en este caso la luz roja me voy a dormir y esto es a la hora de crear nuevos hábitos en cuanto a salud es clave crear una señal que te indique que debes hacer esa acción nueva en este caso por ejemplo acostarse más temprano o sea que me parece muy bueno y luego también el tema de la serie a ver desde luego si hay gente que ojo que ve una serie y se va a acostar duerme entre 7 8 horas al día siguiente se despierta genial pues oye adelante tampoco hace falta que lo cambien si te funciona y te levantas bien pero entendemos que la mayoría de la gente que hace esto al día siguiente se levanta con mucho sueño no recupera no descansa bien y es que el cerebro al final tenemos que entender hay una metáfora muy buena que se suele decir que es esto lo escuché en un podcast en inglés que se llama Sigma Nutrition que básicamente viene a decir que tu cerebro cuando tu vas a acostarte lo asemeja con un coche que va a tomar la salida en una autopista o sea tu durante el día vas por esa autopista a una velocidad vas a una determinada velocidad que pasa que cuando llega la salida la salida en este caso se asemeja al irse a acostar tienes que reducir esa velocidad que ocurre que si tu acercándote a esa hora de acostarte sigues manteniendo la misma velocidad a nivel cerebral viendo redes sociales viendo el telediario estando trabajando respondiendo correos que pasa que tu no disminuyes la velocidad de tu cerebro por así decirlo de ese coche entonces cuando vas a tomar la salida en este caso irte a la cama te vas a pegar la hostia o sea no has reducido esa velocidad a nivel cerebral esa actividad cognitiva y por eso actividades como leer estirar yo que sé pasarse el phone roller planificar el día siguiente acciones ya más tranquilas a nivel cognitivo facilitan mucho ese descanso y muchas veces incluso te entra el sueño haciéndolas sin embargo si estás viendo redes sociales pierde la noción del tiempo si estás viendo las noticias aparte ya de todo lo que influye la luz azul y todo eso entonces esto es muy importante crear esa rutina que tú has comentado y sobre todo darle importancia que se merece el descanso porque todo lo que hemos comentado en el episodio de hoy os va a ser más fácil si descansáis mejor yo lo acabo totalmente bueno miriam pasamos a la segunda pregunta final otra pregunta que le hacemos a todos los invitados y cada uno nos sorprende es que una cosa diferente y es que ¿qué has descubierto durante el último mes? una herramienta una película un libro algo que nos puedas compartir aquí con nosotros y que a la gente le pueda gustar a ver esto me lo tenías que haber dicho con antelación porque me lo pensara ¿puedes leer este último mes durante incluso la cuarentena algún aprendizaje libro formación es lo que consideres? pues déjame que piense he estado leyendo mucho sobre el sueño últimamente a lo mejor también tiene algo que ver con el tema que ha sido lo primero que se me ha ocurrido cuando me habéis preguntado por los hábitos y quizá es uno de los aprendizajes o sea me parece a ver es algo como que todos en el fondo sabemos pero no llegamos a darle muchas veces la importancia que se merece y es verdad que como uno no decide cambiar un hábito hasta que no interioriza realmente la importancia que tiene pues yo recomiendo mucho a la gente que lea o sea que lea pues yo que sé el libro que quiera sobre la importancia del sueño sobre cómo el sueño influye en todo el resto de cosas de nuestra vida cómo condiciona nuestra vida completamente porque una vez que interiorizas la importancia que tiene entonces ya sí que te puedes empezar a plantear cambios hasta que tú no le des que eso vaya a ser algo que te aporte realmente valor no lo vas a cambiar entonces pues por ejemplo eso es una de las cosas que quizá durante la cuarentena más he estado más he estado leyendo y más he estado investigando sobre el tema brutal que bueno que bueno Miriam pues bueno ya para finalizar dejarnos tus coordenadas y todo donde te puede localizar toda la gente que nos ha escuchado porque estoy seguro que todos quieren decir a ver dónde puedo encontrar esas formaciones de Miriam sus redes sociales y aprender mucho más de ellas pero bueno antes falta una pregunta ¿no Sergio? ¿cuál es la otra? Miriam que te destaca a ti como persona o como profesional del resto de personas una cualidad tuya que te destaque tenía tantas ganas de que Miriam dijera sus coordenadas que se me ha ido la olla pues yo creo que quizá lo que más le sorprende también a la gente cuando me conoce a mis pacientes y todo es que hablo en su idioma o sea que una cosa que nos caracteriza a los médicos es que cuando hablamos nadie nos entiende el paciente el primero y eso es horrible porque realmente la clave para que tú te hagas responsable de tu problema de tu enfermedad de tu salud es entender cuál es ese problema es entender cuál es esa responsabilidad que tú tienes con respecto a tu problema ¿no? y entonces pues utilizar términos que nadie entiende o sí que muchas veces también esto viene un poco de que oye pues yo sé mucho de esto y que se note pero es que realmente o sea ¿qué más da que los demás sepan si sabes más o no sabes? tú lo que tienes que hacer es aportar valor a las personas a las que estén y digamos que ponerte en su escalón es decir ¿de qué me sirve a mí que yo le hable al paciente del último estudio de la non-journal? no o sea se la suda o sea realmente él lo que quiere es que yo en su lenguaje cuanto más cercano posible a su lenguaje le explique qué es lo que le está pasando y qué puede hacer él y qué puedo hacer yo por él ¿no? entonces quizá eso sea un poco lo que digamos más sobre todo en lo que más yo también hincapié intento hacer y también os digo que eso no es fácil ¿vale? que cuando vienes del mundo médico el digamos bajarte a la realidad de las personas ¿no? y intentar transmitirle tus conocimientos a la realidad de su vida día ¿no? hacer esa traducción yo a veces pienso que soy como una traductora ¿no? es decir yo tengo los estudios los conocimientos los tal no sé qué la experiencia el tal y todo esto digo yo lo que tengo que hacer es procesarlo y traducirlo en algo que te vaya a resultar a ti práctico de hacer en el día a día el único ultraprocesado bueno que hace Miriam lo ultraproceso todo y te lo doy asequible accesible barato fácil y ultra paratable y fácil de comer ultra entendible totalmente hay que hay que bajarse a ese nivel ¿no? el nivel de la persona que tenemos que ayudar porque es que si la persona no nos entiende no hablamos como tú has dicho en ese idioma y se lo damos fácil y práctico es que la persona muchas veces va a decir si a veces es que la gente paga por la sencillez o sea la gente cuando contrata a un profesional de la salud es porque quiere soluciones a sus problemas y para eso hay que hacerlo sencillo si tú te vas por las ramas y empiezas a ponerte ahí en modo científico a decir las cosas no hay persona que te va a decir cómo yo lo que quiero es saber cómo puedo implementar esto en mi vida para conseguir mis objetivos punto bueno pues ahora sí Miriam dinos dónde te puede encontrar la gente que ha escuchado esta entrevista y le ha encantado lo que has dicho página web redes sociales algún otro proyecto que tengas entre manos cualquier cosita pues a ver yo ahora mismo lo tengo todo más o menos centralizado en mi página web que es www.edial.es edial es con y y ahí tengo tanto un blog con un montón de artículos que son de libre acceso para cualquiera también hay un montón de recetas ¿vale? de estas que digo yo de si no tienes creatividad copia copia y luego ya experimentarás por tu cuenta sencillitas de mezclar y hacer y sacar a una cosa así buena en un momento y la escuela online que también se encuentra ahí en esa web y cualquier persona que también quiera contactar conmigo pues lo puede hacer a través de la web y luego redes sociales la principal que me muevo es en Instagram y soy arroba comida punto real y bueno pues ahí voy publicando infografías pues eso para llevar a la práctica todo esto ¿no? que hablamos sobre sobre cambios en la alimentación pues de una forma sencillita hay ideas de recetas para el día a día básicamente que bueno Miriam pues nada de verdad muchísimas gracias porque ha quedado una entrevista muy muy buena y bueno para todas estas personas que nos estéis escuchando de verdad muchísimas gracias por estar ahí una entrevista más y como siempre decimos si compartís esta entrevista con toda la gente que conozcáis y que le pueda ayudar a vuestros familiares vuestros novios vuestros novios vuestros amigos compartirlo para al final ayudar a más gente que es lo que lo que queremos y bueno por supuesto también hacerle una captura de pantalla a donde estéis escuchando este episodio ya sea en YouTube en Apple Podcast en Evoz en Spotify y bueno etiquetarnos a mí a Sergio como arroba Sergio Cruz barro baja salud a Quique como arroba Quique Carmona salud y por supuesto a Miriam como arroba comida punto real para así también poder repostearos y llegar a más gente así que bueno Miriam muchísimas gracias de verdad muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí para venir aquí este ratito y nada ha sido súper agradable muchas gracias de verdad por haberme invitado pues nada nos vemos en el siguiente episodio un fuerte abrazo un abrazo hello ¡Gracias!